wow wow no 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 un acá un wow estoy aquí una chica con la cabeza muerta injusta y esta imagen me parece súper 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 impactante impactante tiene la cruz y hoy de verdad que me da escalofríos porque no tiene brazo y pide adiós hola cómo estás espero que estés muy bien y bueno en este vídeo vamos a reaccionar a resident quien es residente 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 vamos a hablar un poquito de él ok él es un vocalista él es un cantante que él perteneció a calle 13 si algunos recuerdan calle 13 una agrupación de antes no que me acuerdo que cantaba 3 btt ya bueno esa agrupación residentes pertenecía ahí entonces él ahorita pues se ha hecho muy famoso y muy viral este por el tema que pasó con jay balvin no voy a centrarme a eso porque ya todo el mundo hablado de eso es lo todos los youtubers han hablado de de jay balvin y residente no hablando algo resumido de eso es que jay balvin bueno en la premiación de los latin grammy y jay balvin quería boicotear esa premiación porque porque él consideraba que el género urbano no estaba haciendo esto no tenía la importancia no se les dando la importancia no que se merecía entonces a residentes no le convenció no no estuvo de acuerdo con con lo que di con lo que estaba haciendo jay balvin y pues él tuvo un entredimes y derechas con jay balvin bueno dando opinión muy aparte mía no esté ya más lo que yo pienso yo considero que jay balvin ya tiene varios problemas porque me acuerdo que él tuvo un problema con maluma también por lo mismo por los dimes y diretes por lo que pienso no lanzándose un poquito este las teatribas y también este los fans no tú sabes que los fans también están de parte de que sea hay que defendiendo a su a su personaje bueno en esta oportunidad vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de la resident que se llama this is not america ok esto no es américa si mi inglés no está bien con y de allí ya ok empecemos ok o sea está empezando súper raro porque en el vídeo la chica está con él con el arma y eso ya empieza como que un poco no los los nervios para hacer una pequeña acotación no residente se caracteriza mucho por ser una persona liberal a él no le interesa lo que opinen los demás no le interesa las reglas cuando están en contra de las personas le gusta mucho expresar lo que piensa y sus vídeos hablan mucho de eso de libertad no y bueno ahorita empieza con una una chica con ok la huella de nuestro barón hasta la comida gata no va a tango o vallenato con sangre caliente como timbuktu guau que para un ratito aquí lo que trato de ver que es bueno el título se llama esto es américa se ven colombianos se ven bueno yo veo lo que colombianos no pero se ven personas de bastantes países latinoamericanos es lo que yo entiendo de ese vídeo y también puedo decir de que está expresando el vídeo las peleas o las o las luchas que era pues que el pueblo hace no que la gente hace en contra del gobierno no es lo que estoy viendo más adelante este terminando el vídeo voy a dar como un pequeño análisis de esto para que no se me haga súper largo me voy a enfocar en la reacción nada más mencionó a tupac amaru del perú tupac amaru del perú ojo y yo soy de perú escuchan esto es del tierra del fuego hasta canadá la tierra del fuego es aquello que pertenece al cinturón de fuego no claro a la línea donde es bastante actividad sísmica está perú ecuador y chile entonces desde el sur de chile hasta canadá es lo que hice brasil wow gente wow gente muerta es que esto esto es lo que quiere transmitir los residentes el pueblo sufre el pueblo sufre la gente pide a gritos soluciones pide justicia y no son escuchados y es lo que quiere se le ven en la imagen wow wow no 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 un acá un wow estoy aquí una chica con la cabeza muerta injusta y esta imagen me parece súper 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 impactante impactante tiene la cruz y hoy de verdad que me da escalofríos porque no tiene brazo y pide a dios le piden a dios ves los periodistas asesinados los falsos positivos todas personas que han desaparecido injustamente claro 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 alguien alguien lo tenía que decir alguien lo tenía que decir y residente lo dijo y lo dice en un vídeo que hombre para qué valor que tiene y yo también lo voy a decir también lo voy a decir wow wow muerte para contar un poquito de resident que me acabo de acordar él fue expulsado o no expulsado él no puede entrar a puerto rico si no me equivoco puerto rico porque el presidente de ese país en un momento él despidió a una gran cantidad de personas sin justificación lo dejó de trabajo sin trabajo entonces él habló de presidente no lo que piensa obviamente y el presidente pues lo prohibió lo prohibió entrar a su país a su país a puerto rico mira la pirámide de bueno de méxico increíble que se exprese de la canción lo que el pueblo o lo que las personas injustamente masacradas torturadas encarceladas por el gobierno no puede decir y los grandes políticos guau se me pone la piel así de gallina bueno acabó el vídeo y bueno qué más puedo decir de esto es que voy a dar un poquito de del contexto de este vídeo ok mi análisis este vídeo para empezar resident ya hemos hablado que es un personaje un vocalista un cantante para muchos es un representante de muchas bocas calladas por los gobiernos es lo que quiere expresar en su vídeo de que esto no es américa de que no solamente estados unidos es américa porque siempre se ha dicho desde antes que que estados unidos es el único país estados unidos en norteamérica y es más estados unidos en norteamérica es un país obviamente unido por varios países que incluso eh que está formado por un estado federalista como lo está brasil no eh pero la diferencia es de que ellos se han vendido como único país de américa a a europa y al resto del mundo es por eso que la mayoría de las guerras dicen ah vamos a luchar contra américa pero américa no es estados unidos américa está perú está chile brasil argentina colombia está toda sudamérica está centroamérica que son países olvidados son países que tienen problemas de injusticia países con corrupción y y y es lo que residente quiere decir residente quiere expresar a todos de que estamos en un mundo de caos político en un mundo en un mundo de de hambre en un mundo donde no existe un bienestar porque porque ahorita con la guerra que está pasando en Ucrania con lo con lo que está pasando con Rusia y la OTAN la Unión Europea es más es inclusive China estamos hablando de que son países que están luchando por por hacerse presente o hacerse respetar entonces mis aplausos para residente yo de verdad valoro mucho que él quiera expresar esto porque ahorita no todo el mundo expresa en género urbano cosas tan importantes como esta porque existen muertes sí señores para para que todos vean existen muertes existen encarcelamientos injustificados existen muertes a periodistas a las personas que que luchan contra el gobierno corrupto desaparecen las marchas personas vulnerables no se les respeta los derechos humanos y la gente está cansada está harta de lo mismo de la corrupción del populismo de los izquierdistas que prometen muchas cosas y nunca dan nada y es lo que él quiere quiere transmitir no de repente las imágenes son un poquito pues fuertes no porque se ve a las personas que tienen no con la cabeza en la bala tiene la bala en la cabeza con sin brazo no incluso pues imágenes un poco fuertes no para aquellas personas sensibles pero es la realidad o sea es la realidad o sea yo me pregunto por qué por qué y por qué la gente vota por presidentes corruptos presidentes populistas y es lo que él quiere quiere expresarnos nada más que decir excelente video no solamente por la canción si llegó la canción expresa tristeza no el sentimiento del pueblo sino también porque porque también está mostrando de que no sólo américa es eeuu sino está latinoamérica está centroamérica y está sudamérica países olvidados países con en vías de desarrollo con altas tasas de pobreza con desempleo ahora más que nada es más en recesión argentina está en recesión venezuela ni que es si por el país que tiene el deberían estar mejor pero a veces las personas mismas son aquellas que son responsables de elegir a presidentes incompetentes que no son capaces de dar el bienestar al país no y la prosperidad bueno espero que les haya gustado este video espero que te haya gustado no te olvides de suscribirte no te olvides de darle like al video y compartir si te ha gustado y de repente si deseas comentar qué te ha parecido esta análisis que estoy haciendo esta reacción que hago y también agregar algún comentario adicional acerca de que eso no es américa acerca de lo que residente quiere expresar al mundo o de que que las injusticias de los países corruptos que roban el dinero y no hacen nada por el país nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau